Te vine para acá. Le dije, vas para arriba, me dije. Lo que voy va a 부드� Typically ya tiene una baja. Bueno, medio día debajo de la ropa. El saldo de abogado, las tortillas de grumero, las trampas armadas, la roba de vino, la guitarra un poco desafinada, pues le faltaba una o dos cuerdas, porque no había dinero para poder comprarla, pero a cantar y a contar las penas y alegría de aquella dura época. Para aquellos alberdeños carnavaleros que soñaban con la democracia, era la única semana donde podían explayarse un poco más, donde cantaban sus canciones republicanas y sus críticas antirégimen, con algo de tolerancia, mientras no hubiese ropa tendida, pues siempre podía haber algún chivatazo. Cantaban y comentaban, seguramente con más penas que alegría, pero era lo que había, y había que tirar para adelante y no perder el humor. El humor es algo muy serio, el humor es algo vital en nuestro funcionamiento. Sin humor no hay amor, otro mirar es imprescindible en la marcha de la vida. Carnaval, eres mágico, tolerante, libre y soñador. ¡Viva el carnaval! Corría el año 83, en la feria de agosto, Valle de la Fuente, y aparece por el recinto ferial una murga cadetana disfrazado de anciano. Esta murga tuvo bastante aceptación entre los barberdeños, y gustó mucho, aún sin ser fecha carnavalera. En aquella época, dos reuniones de chavales, los furriques y los piltrafas, sin haberse puesto de acuerdo, cogieron condas, y se empezó a gestar, cada uno por su lado, el carnaval del pueblo. Al siguiente carnaval, 1984, salieron las dos primeras murgas, los sultanes y los piratas. Le vamos a hacer una coplilla de aquella época a nuestros amigos los piltrafas. Mi prima Antonia tiene un vestido, que parece un abortado, se pasea con su novio, le dedica a la venta a Paco, lo lleva como paquete, al rodo como fundío, y al pasar por el bolete. Mi prima le dice al tío, no me aprendes tanto pepe, que me lo llevas casi de tío. Yo no soy torero, ni banderillero, ni soy picao, yo soy un burbista porque mi madre, porque mi madre sí me parió. Pirata, pirata, tú me quieres matar, aquí no te vas, tú me quieres matar. No llores, no llores, no vayas a llorar, no llores pirata que estamos en carnaval. La aceptación del pueblo fue total y se actuaba varios días en la sala Tiffany. Hacíamos unos repertorios larguísimos que duraban más que un día sin pan. dábamos dos funciones por día y en cada función dos pases. Terminábamos hecho polvo y al otro día al trabajo, con los ojos pegados y el esófago y el estómago cicatrizando. No había reglamento en cuanto a cumples, pasodobles, popurrí, etc. A cantar, cada uno como quería o más bien como podía, cada agrupación enfocando sus letras críticas y alabo a las anécdotas locales. Había jurado y por tanto clasificación y un toque de pique, pero un pique sano porque el dinero, tanto de las entradas, de los premios y subvenciones que daba el ayuntamiento se repartía por igual entre todas las agrupaciones. Independientemente de que hubiera quedado el primero o el último en cuanto a la puntuación, se cantaba por los bares casi todos los días, se hacía el entierro del bumelo y cantábamos en la carpa que se montaba en la plaza para que todo el pueblo pudiera escuchar el repertorio, ya que el aforo de la sala Tiffany siempre se quedaba pequeño y lo único que se pretendía era engrandecer el carnaval. Por cierto, ¿te acuerdas aquella letra que escribimos a la primera huelga general que se hizo aquí en España en democracia? Pues decía así, y el estribillo de todo el mundo, si no está muy bien con el paza y comiendo no la toquilla, ¿eh? ¡Vámonos! El 14 de diciembre en la huelga general aunque cerraron los bares se vieron buenas tajas pero la mejor de todas fue la que hizo el Mahara que vendió toda la guariente todo el vino y no las tapas el comunista Mahara la huelga no se juntó porque ahora es presario y ya no quiere follón ¡Vámonos! Así falta ya una huelga y una huelga Así falta ya una huelga nacional Así falta ya una huelga y una huelga Así falta ya una huelga para brindar Paseando por la plaza también pude comprobar que otra revolucionaria Tampoco quiso cerrar la casita de papel Otro de los esquiroles que nos recuerda a sus tiempos de pintines y faroles El Baja y la Ponganga Son dos piezas de museo Quedan quietos en la ganda Sirvieron de casi un león Así falta ya una huelga y una huelga Así falta ya una huelga nacional Así falta ya una huelga y una huelga Así falta ya una huelga patrimonial ¡Aplausos! Bueno, ya lo demás no sabéis En los años venideros nacieron nuevas agrupaciones Se empezó a distinguir entre Murga, Chiligota, Comparsa, etc. A controlar el repertorio basándose en normas de otros concursos como Cádiz Y así hemos llegado a este maravilloso carnaval actual Creemos que el carnaval actual se basa casi todo en el concurso Y no en la calle Y el carnaval es calle Pero la mecha la tienen que encender las agrupaciones Nosotros las invitamos a que participaran más para el pueblo Sabemos que he sacrificado después de tantos meses de ensayos Pero ver el público a tu lado Compartiendo tu repertorio No tiene precio Vale, bien Quizás la comisión debería pensar nuevas formas para organizar el carnaval Señorías Nosotros Gracias Es que nos han caminado muy pronto Nosotros estamos orgullosos de nuestro carnaval De su gente De ese nivel alcanzado Que indudablemente Se va superando año tras año De haber sido pionero del carnaval del pueblo Y además de mantener nuestro tradicional carnaval del campo Vamos a ver A ver lo que va a decir Fíjate que bonito Carnaval de Valverde Coronación de la reina Alegría al por mayor Raro será tu disfraz No te venza la tristeza Alegra tu corazón Valverde Valverde ya está de fiesta Arriba Subió el telón La lujuria en manifiesta Duendecillos de pasión Espera acontecimientos Valverde canta carnaval Agrupaciones al teatro Locura por un disfraz Va y ven trasiego de copas En la barra de los bares Ronda de los grupos nuevos Diciéndonos al cantar Este es Valverde Mi pueblo Grasidad Aplausos 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 Aplausos